Hoy vengo sin censura, fiel a mi escritura Que todo opaco a los rappers les chupen la cula Llámeme ordinario, como el vocabulario, parece mercenario Abusan de la placa que les regalaron, ninguno se las ha ganado Son ladrones uniformados, que los derechos del humano nunca han respetado Cafiche del Estado, esos son ustedes, abuso de poderes, se creen superhéroes Hago maraco con teta, revienta la casa con un simetralleta Apuntan a la cara, manos a la nuca, esta es la yuta, la que le gusta es la yuca La que nunca aparece cuando se le necesita, pero si aparece Si el bolsillo le palpita, revisa a ver si tenés una loquita Pa' que pase teola, no te quites la yerbita Y después como si nace, van a otro carro a pedir licencia Como piden respeto si no respetan, todo porque llevan una placa en la chaqueta ¿De qué se trata esto? Ante los ojos de la ley Ellos son honestos, matan y no son homicidas Por cada muerte una medalla, a lo otro está tan clara Hoy vengo sin censura, fiel a mi escritura Que todo opaco a los rappers les chupen la cula Llámeme ordinario, como el vocabulario, parece mercenario Abusan de la placa que le regalaron, ninguno se la ha ganado Son ladrones uniformados, que los derechos del humano nunca han respetado Corruptos desitan, tienen un pago por tirarse la hueá Luego me detienen, porque en mis canciones a ustedes les duele Porque saben que es cierto, porque están vivos de esto Me hablan de moral, yo les hablo de conciencia Me hablan de colores, yo les hablo de igualdad No me hablen de política, que tras el micro hay un anarquista Comienzo con los de verde y termino matando al presidente No hacen nada por el pueblo Y después le piden el voto a la gente Se dividen en izquierda y derecha Pero caminan en la misma brecha Y pa' qué hablar de los paquitos de cana Trabajan todas las semanas haciendo nada Se creen superiores, porque están a cargo de un grupo de señores Que por su error está pagado Emisiones para ellos, son tratados como perros Jodiéndose la mente en ese puto encierro No somos animales, porfa esto pare Si no quieren que el asiento les dispare Que alguien en la pista me pare Soy revolucionario y que eso quede claro Tengo todas las autoridades dando león A este fucking palo Ahora también es un delito Cantar lo que pasa en mi chilito Hoy vengo sin censura Fiel a mi escritura Que todo pago a los raps Le he hecho penatula Llame a mi ordinario Con mal vocabulario Parece mercenario Abusan de la placa Que le regalaron Ninguno se la ha ganado Son ladrones uniformados Que los derechos del humano Nunca han respetado No hay Con mal vocabulario Ni engrame Abusan de la placa No es un experto La